Música Yo ves como colocaban un nombre a la educación que sea representativa para todos y ese trabajo fue, me acuerdé, de este compañero Marco Marco, yo lo conocí, trabajaba en una organización social en diferentes actividades sé que es militante del DIN y trabajó, hacía actividad del DIN pero la cosa que yo lo estoy viendo con la parte de la militancia como un trabajador social, como un trabajador social y a la dificultad de la organización aquí en tu laboral y le pregunté al Esteban, le decía, ¿qué piensa que viene dentro de un nombre que podría llevar la ocupación en manos? En cuanto a la militancia y todo y ahí sí empecé a conversar con varios y en todos los momentos llegaron a la conclusión que no había problema en ponerle ese nombre porque yo lo veo justamente en esta cabeza parte de la historia de los compañeros que han hecho trabajo son consecuentes con su trabajo, más allá de eso que van quedando en el ordín no mueren, o sea, se van de aquí a nosotros de forma muy ética que no se den un sentamiento para los trabajadores pero estos casos quedan ahí y van quedando y por eso se propuse el nombre de Marcos Mundo Hicimos el trabajo en realidad para no cometer o no tener problemas de nuevo en hablar con la familia del mar y nos contactamos con ellos en hablar con barrejas, visitos y le explicamos con ellos le explicamos el proyecto de la organización Este acto inicial de ponerle el nombre puede compartir con usted tal vez decir algunas palabras en relación a mi padre y ser parte también de este gesto para nosotros como familia simbólico, significativo y un gesto de reconocimiento importante que queremos valorarlo aquí físicamente presente hoy en día Ahí está mi hija Ayla Zayne, mi hermano Ricardo mi señora Silvana Bueno, la familia de mi viejo somos hartos pero hoy día lo hicimos por cierto nosotros con harta ganada con harto cruzamos y principalmente con harto agradecimiento del valor que le están dando también a mi padre me imagino que varios de ellos lo conocían y otros no y eso es importante porque más allá del nombre queda un legado que es súper significativo para nosotros que quede no solamente al interior de la familia sino que en otros con los cuales trabajó y en otros con los cuales coincide un espíritu de trabajo Gracias Un agrupación Radio TV Liberación nos encontramos en la agrupación por los derechos del pueblo Marco Muñoz Muy buenas tardes Mi nombre es Gastón Muñoz Yo soy el hijo mayor de Marco Muñoz Bueno, yo estoy aquí junto con mi familia en este día en donde como agrupación deciden incorporar a su nombre a su distinción el nombre de mi padre y venimos justamente a agradecer primero por ese reconocimiento esa valoración de mi padre y también a transmitir un poco qué significa para nosotros el que ustedes como agrupación incorporan el nombre de Marco Muñoz Para nosotros nosotros somos producto de una lucha nosotros somos hijos de dos personas que dieron su vida por una sociedad distinta y eso significó que nosotros nos fuéramos forjando con una serie de valores y esos valores hoy día creemos que es importante que sigan trabajándose que sigan desarrollándose y estamos bastante contentos de que esta organización incorpore tanto el nombre de mi padre como también el trabajo y con esos valores que él fue desarrollando mi padre en un contexto de lucha en una historia de este país compleja dura pero posterior a eso siguió con el trabajo social y nosotros fuimos chiquititos de la mano trabajando en ese trabajo social en los distintos barrios y principalmente acá en Pudahuel a través del Pehuel mi padre era un sujeto que trataba de conciliar y trataba de realzar lo principal y lo que más valoró él hasta el último día que era la vida digna y creo que cualquier lucha que sea desde el color que venga si es que está luchando por una vida digna para uno para el otro y para todos creo que recoge un poco el espíritu que mi padre siempre nos inculcó y siempre transmitió en cada uno de sus espacios por último qué diría Marco hoy día de que lleve esta agrupación su nombre primero se reiría se reiría porque mi padre siempre fue un personaje más que más que sobresaliente buscando como ahí distinguir su nombre estuvo siempre como en la trinchera podríamos decir siempre con el trabajo duro y firme más allá del protagonismo entonces estaría se reiría con una risa tal vez un poco incómoda pero de seguro que agradecería un montón esta valoración y y plantearía de que así como su nombre hay miles de nombres más anónimos que que transmiten y trabajan por una sociedad mejor y diría Radio TV Liberación nos encontramos en Pudahuel en el lanzamiento de la agrupación por los derechos del pueblo Marco Muñoz Jorge qué significa todo lo que hoy día hemos vivido bueno hoy intentamos de alguna manera cerrar un círculo que había provocado demasiados problemas en el desarrollo de la agrupación y esto surge en algún minuto cuando los dirigentes de la de la agrupación son atacados y denostados por un grupo que usa la mentira y la calumnia para desacreditar el trabajo de la agrupación y por lo tanto dejamos de llamarnos Jaime Quilán para pasar a ser la agrupación Marco Muñoz ahora qué significa en lo concreto el nombre de Marco Muñoz para aquellos que no lo conocieron bueno la idea en este caso es rendir un homenaje a alguien que hasta el último minuto de su vida dio luchas por los derechos de la gente por los derechos del pueblo en general de los pobladores de los estudiantes de los trabajadores y la agrupación se siente interpretada por la vida de Marco Muñoz y en su lógica de desarrollo de la lucha y del trabajo social está el objetivo de asumir todas las luchas de los pueblos y los derechos de los pueblos ahora dentro de este mes de octubre que es un mes cargado de mucho simbolismo y que de una u otra forma nos toca ¿qué significa 5 de octubre en la figura de Miguel el Miguel de Guía? Bueno Miguel es el hijo de un periodo histórico donde los trabajadores se aproximaron con mucha fuerza con mucho esfuerzo a sus conquistas y a su emancipación asumiendo de que la lucha que se desata en la época de Allende el gobierno de la unidad popular era insuficiente y él representa un camino que apunta hacia ampliar mucho más las libertades y los derechos de los trabajadores por último una reflexión que tú quieras entregar de lo que ocurrió hoy día bueno la idea de hoy día como reflexión es intentar al menos cerrar un círculo donde las malas prácticas las formas poco políticas y poco revolucionarias digámoslo así no fueron respetadas se hicieron los máximos esfuerzos y finalmente decidimos de que la solución era quitar el último piso a la vociferación y a los ataques desprendiéndonos lamentablemente del homenaje que se intentaba rendir un compañero que perdió la vida en la lucha contra la dictadura pero al final estábamos haciéndole un flaco favor a él porque quedó en medio de una pelea que en definitiva no correspondía ni éramos parte de lo que se trataba y la solución salomónica fue simplemente desechar el nombre y cambiarlo por otro compañero que es tan digno de homenaje pero está bien está bien eso es importante yo quiero señalarles que mi padre el barco muño a nosotros nos generó una serie de principios y valores de la práctica y de la vida y uno de esos principios y valores tiene que ver con conceptos que no nos apuestan a la capitalización sino que a la generosidad la solidaridad etc y eso no solamente implementado en términos económicos como uno lo asocia inmediatamente sino que también pensándolo por ejemplo en el nombre cuando ustedes tienen esta anécdota en su historia de organización en donde hubo una situación compleja por justamente el nombre que estaba anteriormente o sea nosotros no estamos prestando un nombre el nombre de mi padre no nos pertenece a nosotros el nombre de mi padre pertenece a quien lo recuerda a quien coincida con él el gesto que hicieron ustedes de conversar con nosotros me parece un gesto diplomático importante sin embargo no por ser familia tenemos el derecho de decir sí o no lo único que sí para nosotros es importante es que evidentemente quien use quien comparta quien atesore el hombre por supuesto que tiene que coincidir con los valores y la vida que él finalmente plasmó pero pierda el cuidado en el sentido de que nosotros nos vamos a anujar a un piloto y nos vamos a dar el nombre para casa porque no es el acento no es la duda no pasa por supuesto que evidentemente ustedes son una organización que tiene valores similares entonces nosotros nos dudamos que y todas las organizaciones pasan por alto y bajo y van a tener discusiones y a lo menos la situación va a ir pasando pero eso no va a significar que nosotros no estamos peleando y no lo llevamos el nombre no para nada entonces pero cuidado con este tema porque no es nuestra perspectiva si nuestra perspectiva es que si nos sentimos agradecidos que otra persona también resimplica que tampoco es algo que estemos buscando pero que es bonito es una cosa bonita entonces yo quiero plantearle esto a propósito de la discusión que estoy captando que se está teniendo y para que estén más tranquilos en ese sentido muchas gracias la lucha y cortan y cortan otros males pero no es inmenso amor dame tu oración amigo viejo que entona pero alejo que nos viene mejor nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada incline el sello nadie se va a morir la vida toda es un breve segundo de mis sueños nadie se va a morir menos ahora es nuestro talismán es nuestro manto nadie se va a morir la vida toda es nuestro el segundo de mis sueños delante de la columna al frente donde es alzado siempre la mirada del fusil que se alce la mértil puntería que esta carganta enviaron su forma de decir con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir nadie se va a morir menos ahora es nuestro talisma es nuestro talisma es nuestro manto nadie se va a morir menos ahora que el canto de la patria es nuestro canto el canto de la patria sea mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!